La importancia del compromiso que ha tenido el Ministerio de Justicia con acciones que viene haciendo desde hace varios años y el trabajo también importante que ha hecho desde hace muchos años país, quien sin duda están ayudando a impulsar estas iniciativas. Hoy vemos este evento, tenemos unos expertos que más tarde nos van a contar. Yo pienso que hay países que ya han avanzado en el tema del ejercicio de la capacidad jurídica y del derecho a decidir de las personas con discapacidad y creo que esos ejercicios que se han adelantado y lo que se han logrado nos va a decir a nosotros que sí se puede y sí es posible. Creo que el tema jurídico, todo lo que ellos han hablado de lo que implica cambiar o este nuevo proyecto en el tema legal, yo no me quiero ir como tal a ese tema porque yo sí siento que el tema de la toma de decisiones de las personas con discapacidad a veces es más sencillo de lo que nosotros podemos creer y creo que el tema de la interdicción hace mucho más daño, así aparentemente hoy no implique un esfuerzo grande del Estado hacer una interdicción, lo que se mira es lo que implica los apoyos o el sistema de apoyos que se va a generar. Y resulta que ya hay muchas personas con discapacidad que tienen sus propios apoyos, construidos ¿cómo? Con las familias, ¿cómo vivimos nosotros el día a día con nuestros hijos? ¿Cómo viven el día a día las personas con discapacidad? Comunicándose de alguna manera. Yo aquí también quiero trascender un poquito en el tema de la accesibilidad y creo que a veces en el tema de la accesibilidad ya nos quedamos en las barreras físicas y yo quiero hacer acá un llamado más que el artículo 12 de la convención que es el que habla de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es el artículo 8 de la convención que es el de toma de conciencia. Y mientras nosotros como comunidad, como Estado, como familias, como personas, no tomemos conciencia que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y de deberes, será muy difícil apoyar e impulsar la normatividad, la normatividad está escrita y Colombia tiene mucha normatividad y hemos avanzado de manera importante, tenemos una ley MACO que es la ley 16-18, tenemos otras acciones, decreto de educación inclusiva, etcétera, etcétera. Pero mientras nosotros no reconozcamos que una persona con discapacidad puede tomar sus propias decisiones, será muy difícil. Y por supuesto que muchos, y nosotros nos hemos enfrentado a preguntas, es que no pueden decidir, es que cómo van a decidir tener un hijo, es que no pueden cuidar, es que no pueden comprar una casa, es que la interdicción está viendo a la persona únicamente del tema económico y se está olvidando de la persona. Es que decidir, es decidir dónde quiero estar en vacaciones, es decidir con quién quiero vivir, es decidir si quiero estudiar esta u otra carrera. Pero hoy sencillamente sobre las personas con discapacidad, todos deciden. Lo voy a decir con mucho respeto a los profesionales de la salud que hay en acá. Los padres de familia llevan a su hijo a la institución y allá le miran el perfil vocacional y prevocacional y ellos deciden si pueden pintar o hacer cositas en origami porque no pueden más. Y las personas con discapacidad necesitan ir a la escuela, necesitan poder manifestar sus deseos. No son niños externos, crecen, se desarrollan, sueñan, desean. Una persona con discapacidad puede decidir levantando la mano. Una persona con discapacidad, perdón, me quito el micrófono. Usted le puede preguntar dónde quiere vivir, con este o con este, porque señale. Se está comunicando. Una persona con discapacidad, porque le afecta su tema comportamiento, su tema emocional, porque cuando se está dirigiendo, está en un espacio, no mira a los ojos, no está poniendo cuidado, no entiende. Porque se mueve, porque mueve sus manos, porque tiene algún movimiento. ¡Ay, qué miedo! Hay personas que mueven sus manos y es la manera como quieren estar tranquilos. Es como si yo aquí estaba nerviosa porque voy a hablar y empiezo a mover el pie, pues es lo mismo, pero tal vez yo lo puedo disimular, tal vez a la persona no le interesa o no puede disimularlo. El tema aquí es reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a una vida digna, tienen derecho a tomar sus propias decisiones, tienen derecho a un sistema de apoyos que le permita tomar las decisiones que alcance a tomar y aquellas decisiones que no logre tomar tendrá unos apoyos donde se decida de acuerdo a las preferencias y gustos de la persona. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo, que es una persona con discapacidad, le encanta vivir en tierra caliente, sus papás no están, entonces quieren comprarle una casa, pero él jurídicamente no puede comprar la casa porque no puede celebrar un contrato. Pero si yo conozco a la persona y si yo le estoy dando el apoyo, yo puedo saber que a esa persona le gusta vivir en tierra caliente, como hablamos comúnmente, y yo le puedo preguntar y puedo decir, ¿dónde compro la casa? ¿Le compro la casa en Boyacá o le compro la casa en Girardot? Le compro la casa en Girardot. Él no está decidiendo comprar la casa, pero sí va a vivir en la parte donde le gusta y es feliz. Y él puede tomar sus decisiones porque de alguna manera él ha decidido, ha manifestado dónde querer vivir. Las personas con discapacidad sí pueden tomar sus propias decisiones. Hay que generarles los apoyos, hay que generarles los facilitadores. Creo yo que este proyecto de discapacidad impacta de manera importante a las personas con discapacidad intelectual, y a las personas con discapacidad psicosocial, por supuesto las otras discapacidades también. Pero pues sabemos que a través de una lengua de señas, a través de un sistema braille, pues las personas pueden manifestar y expresar en el tema de discapacidad intelectual. Es importante reconocer lo significativo que es su familia, lo significativo que es el grupo de apoyo que pueda tener. Yo y nosotras, quienes trabajamos desde las organizaciones de familias, en diferentes espacios, conversamos con las familias y que evidenciamos. Entre la protección, entre proteger a la persona y dejarla decidir, es decir, yo protejo porque no quiero que le pase nada. Cuando yo estoy protegiendo, a veces protejo tanto que vulnero. Entonces yo lo protejo, entonces a mí alguien me dijo que no lo podía llevar a la escuela ni que puede ir a la universidad porque le van a hacer bullying. Entonces mejor dejen en la institución segregada. Entonces yo protejo a mi hijo, yo no dejo que él salga y suba del transporte público porque de pronto le sucede algo y le estoy quitando el derecho a vivir la vida. Yo no estoy decidiendo, yo no pienso que él tenga derecho a decidir sobre si quiere tener o no quiere tener un novio. Y hay muchos chicos con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial que tienen su pareja. Aquí es muy importante entrar a mirar cuál es ese modelo de apoyos, qué es lo que se propone, abrirnos todos como comunidad, derribar barreras actitudinales, reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Yo quisiera cerrar con una reflexión que he hecho. Muchas familias, yo creo que todas, que tenemos hijos, luchamos por el futuro de nuestros hijos. Y porque nuestros hijos tengan calidad de vida. Particularmente en el tema de discapacidad. Hacemos una tarea dura. Muchos con más tiempo y más dedicación de otros porque otros no lo pueden hacer. Y luchamos por un país incluyente, que respete y en lo personal, y lo digo con respeto al público por decirlo personal, no haré interdicción a mi hijo. No la haré. Pero cuando yo me muera, la interdicción es una amenaza para él. Porque cuando yo me muera, cualquiera va a venir y lo va a interdictar, como está planteada la interdicción en Colombia. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué no queremos hacer con nuestros hijos? Y hacer con nuestros hijos, por las personas con discapacidad, es cambiar la interdicción por un modelo de toma de decisiones con apoyo. Muchas gracias. Si alguien quiera añadir algo. Pues yo le agradezco mucho a Betty su intervención porque me parece que es exactamente lo que necesitamos comunicar, el mensaje que tiene que llegar a todas partes, empezando por los congresistas. Creo que esto es un asunto de derechos. Punto. Eso es un tema de derechos y así se tiene que ver. Es un asunto donde lo que estamos haciendo es reconociendo algo que ya tienen las personas con discapacidad, que es derechos como todos. Es simplemente hacerlo realidad. Es entender que la diversidad se encuentra con la discapacidad y que la discapacidad enriquece también a las personas que no tienen discapacidad. Tenemos que trabajar por hacer una sociedad incluyente de verdad y la inclusión supone crear una cultura donde las personas con discapacidad son parte de ella. Yo comparto plenamente la preocupación de Betty, el mensaje de ella, y creo que este es el que debe llegar directamente a los congresistas y que tenemos que seguir trabajando desde nuestras diferentes esferas de dar lo que podemos dar desde donde estamos. País desde donde está seguirá apoyando todo el tema jurídico y está abierto y encantado con apoyar estas iniciativas. Pero tenemos que darle voz a las familias, tenemos que darle voz a todos los diferentes sectores que pueden hacer de la discapacidad o de los propósitos de la convención y de los derechos de las personas con discapacidad una realidad que se viva. Eso básicamente es lo que quiero decir. Yo para cerrar simplemente diría, siguiendo lo que decía Juliana, que tanto desde País, desde el Congreso de la República, desde la Alta Consejería y desde el Ministerio de Justicia estamos abiertos a recibir cualquier observación, cualquier duda que puedan tener, cualquier sugerencia. Evidentemente la atenderemos, pero aprovechamos este escenario, además que está presente, digamos, la Academia de las Facultades de Derecho que también nos han aportado mucho este ejercicio para que hagamos el esfuerzo de que esto sea una realidad, de que efectivamente los términos que comentaba Betty creo que es una deuda absolutamente pendiente con las personas con discapacidad, con sus familias y creo que lo que puedo percibir de lo que hemos hablado hoy es que el compromiso está intacto, como en todo puede que lo que salga no sea perfecto, pero ya habrá tiempo de hacer los ajustes necesarios porque creo que sí es absolutamente interesante. Entonces, muchas gracias a nuestros panelistas. y... ¿Y el receso ahorita? ¿No sé si el doctor Ayer? No, no, no. ¿Querías decir algo? No, no, no. No preguntaba por qué. Ah, vale. Creo que seguimos con la entrega de las certificaciones. Sí. Sí. Pero... Hola. Sofía. Ya, vamos a seguir. ¿Una pregunta? Entonces, hay entrega de... de una certificación y después seguimos en la segunda parte para escuchar a nuestros panelistas internacionales, que es bien interesante también. Mira qué frío. ¿Y también usa la bienvenida? Hola. Ahora damos paso a palabras de Juanita López Patrón, viceministra de Promoción de la Justicia. Buenas tardes. Buenos días a todos y a todas. Para mí es motivo de gran felicidad estar el día de hoy acá. Desde que llegué al ministerio uno de los temas que más me entusiasmaron en cuanto a seguirlos trabajando y apoyando fue este. Yo creo que el trabajo que ha hecho Rundis, el Ministerio de Justicia, de la mano con ustedes, de la Universidad de los Andes, es fundamental para un cambio de mentalidad que se requiere. Yo creo que el tema del proyecto de ley en trámite es fundamental, por supuesto, para la realización del derecho alrededor de la capacidad legal de las personas en situación de discapacidad, pero además de eso tenemos que trabajar muy profundamente en un cambio de mentalidad en todos los sectores, en todos los ámbitos, sobre todo, por supuesto, en los operadores jurídicos alrededor de estos asuntos. Y en eso está trabajando el ministerio de manera contundente con capacitaciones a los operadores de justicia en el territorio, casas de justicia, inspectores, comisarios de familia, también en el sistema penitenciario estamos haciendo un trabajo importante. Y en eso tenemos que seguir trabajando contundentemente, pero miren, el trabajo que estamos haciendo con las universidades ha dado unos frutos maravillosos que queremos seguir impulsando y por eso les agradezco profundamente la realización de este foro, haber atendido todas estas iniciativas desde sus universidades para que contribuyamos uno a uno en la realización de los derechos al acceso a la justicia inclusiva de estas personas, a que tengan una atención real, material, desde todas sus particularidades cuando se acuda por ejemplo a los consultorios jurídicos para que además la formación de los abogados atienda a estas necesidades y también pues para la accesibilidad de estas personas a la educación en las facultades. Entonces, yo quiero agradecerles profundamente su apoyo, quiero que sigamos trabajando de la mano, eso quiere la Ministra de Justicia, eso queremos como Ministerio de Justicia, como gobierno, estamos trabajando estratégicamente también con la consejería encabezada por el doctor Jairo Klopatowski que desde el día uno cuando tuvimos la primera reunión y le contamos de estos proyectos se entusiasmó en trabajarlos de la mano con nosotros. El Congreso de la República aquí pues tenemos representación de ellos también, hemos hablado con Juanita Gobertus que es ponente del proyecto, es decir, estamos trabajando desde todas las ópticas y con todo el rigor para atender las sugerencias desde el punto de vista jurídico que se tengan para enriquecer este proyecto pero en esencia consideramos que es un paso absolutamente necesario para la realización de los derechos de las personas en situación de discapacidad y por otro lado tenemos que trabajar fuertemente en el cambio de mentalidad del que les estaba hablando. Por eso hoy queremos hacer un reconocimiento especial a las universidades que han atendido especialmente estas iniciativas que es un acto simbólico pero además de invitación a seguir trabajando en profundizar todos estos proyectos desde la academia y entonces paso a la entrega de estos diplomas. Entonces hoy queremos destacar el esfuerzo de las universidades que con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho asumieron en el compromiso de adecuar sus instalaciones capacitar a quienes hacen parte de la cadena de atención efectuar ajustes razonables a sus procedimientos garantizar la accesibilidad eliminar las barreras y ofrecer un servicio de justicia plenamente inclusivo para personas con discapacidad. Por ello el Ministerio de Justicia y del Derecho otorga el reconocimiento por la prestación de servicios de justicia inclusiva a través del consultorio jurídico a las siguientes universidades. Primero Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Nuestra Señora Pontificia Universidad Javeriana Bogotá Universidad Eafit Autónoma Universidad Autónoma de Colombia Universidad 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 Gracias. 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 Universidad Libre de Pereira. Universidad Libre de Bogotá. Universidad Industrial Desentender. Universidad Libre de Cúcuta. Gracias. Gracias. Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Universidad Autónoma del Caribe. Universidad del Atlántico. Gracias. Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos realizó una convocatoria para seleccionar la mejor iniciativa desarrollada por los consultorios jurídicos que hacen parte de Rundis y recibió postulaciones de las Universidades Autónoma de Barranquilla y AFIT, Autónoma de Bucaramanga, Libre de Bogotá, de Santander, de Ibagué, Simón Bolívar, de Cúcuta, de la Costa y la Institución Universitaria de Colombia. Las propuestas fueron evaluadas por un jurado conformado, por la Coordinadora del Máster en Intervención de Profesional con Personas Mayores y Personas con Discapacidad en la Universidad de Almería en España, por el asesor jurídico de País de la Universidad de Los Andes, Federico Izaza, y por Mónica Cortés de la Consejería Nacional de Discapacidad. De acuerdo con la decisión del jurado, el Ministerio de Justicia y Derecho otorga el reconocimiento a la mejor iniciativa desarrollada en el marco de Rundis a la Universidad AFIT de Medellín por su trabajo con las personas con discapacidad víctimas del conflicto a Rundis. Gracias. 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 Y gracias a todos ustedes porque aquí están todos los consultorios jurídicos de más de ¿Cuántas universidades? 73 ya, 73 universidades de todo el país. Se puede imaginar la potencia que tenemos ya con todos nuestros abogados a nivel nacional que están jaronando también para que todas las normatividades se cumplen como debe ser. Muchísimas gracias y a mi, que ya dice el ministro. Gracias. Ahora damos inicio a los paneles de las invitadas. Primero tenemos la ponencia de María Graciela Iglesias, secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la Ley de Salud Mental en Argentina, con su ponencia La CDPD, Mirando a la Mujer. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Tengo el honor, la suerte de no ser la primera vez que me toca hablar en este espacio. Así que agradezco profundamente a Proyecto País, porque fue quien pensó que Argentina, o representantes de Argentina, teníamos algo para decir a los hermanos colombianos. por supuesto a la Universidad de los Andes, que es quien ha permitido que esto sea posible, al Ministerio de Justicia, a la Red Fundis y a Tatiana Romero, que ha sido incansable en este trabajo y en este logro que están próximos a tener. Mi tema, en realidad, de hoy es ver cómo se ubica la situación de la mujer en torno a la convención. Pero dado el panel anterior y la responsabilidad que tenemos como latinoamericanos, me parece que unos minutos voy a tomar para comentarles qué es lo que ha pasado en nuestro país. Nosotros ya contamos con una reforma al Código Civil Argentino y ya tenemos la operatividad del artículo 12 de la convención puesto en una norma que costó mucho trabajo, que hubo mucha resistencia, que había un concepto de imposibilidad en la realización operativa en materia de apoyos, de la toma de decisiones, a tal punto que en realidad se concreta el impacto de la convención cuando se abre desde una comisión reformadora compuesta por expertos en general desde el derecho civil y se abre a los convencionalistas posteriormente y sobre todo a los organismos de discapacidad. Es decir, cuando los protagonistas pudieron impactar mediante las audiencias públicas que se hicieron en todo el país para concretar una reforma que nos quitara de la mora internacional, de la responsabilidad internacional que nos coloca a los países que habiendo ratificado la convención y habiendo incorporado a la constitución la convención de los derechos de las personas con discapacidad implica una mora, una responsabilidad para el Estado en no cumplimiento con los derechos de la convención. Nos tocó en este caminar conocer los distintos proyectos. América Latina se está poniendo de pie en materia de la convención de los derechos de la persona con discapacidad acaba de realizar su reforma en la República del Perú y vengo de hace muy pocos días, la semana pasada, de la República de Chile y en esa actividad se presentó el proyecto de capacidad legal de la República de Chile, que en su país estuvo por dos mandatos cumplidos la presidenta del comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la doctora María Soledad Cisterna Reyes. Sin embargo, hasta el día de hoy se viene discutiendo la necesidad de ajustar legislativamente el país en términos convencionales. Lo que nosotros podemos transmitir y seguramente que mis colegas, compañeros, amigos y amigas que hemos venido como delegación argentina es algo que venimos repitiendo en cada momento y es que las resistencias, los miedos, las responsabilidades están siempre en el sector que conforma lo que en las células sociales es el hábitus, es decir, donde se toma la decisión, no en el campo social, sino en el hábitus. Y es ahí donde estaban los recelos, el miedo y la resistencia para resolver legislativamente una reforma que hoy le ha dado un estatus de dignidad a las personas con discapacidad. Estamos en pleno camino de implementación, porque hay algo que la Convención no puede hacer, que es modificar la conciencia directa de cada uno de los que tienen que poner en práctica lo que es un mandato convencional. Nosotros tenemos una reforma que impone la determinación de apoyos, que impone que el primer artículo reformado impone que la capacidad general de ejercicio se presume para todas las personas, aun cuando se encuentre, dice el artículo, en un establecimiento asistencial. Y eso se tuvo que poner porque en Latinoamérica, lamentablemente, tiene personas institucionalizadas, tiene niños institucionalizados, tiene niñas institucionalizadas. Entonces, fue necesario remarcar que la capacidad jurídica plena de ejercicio se presume y se tiene para todas las personas, sin importar dos cuestiones, el diagnóstico que pudiera tener y el lugar donde esa persona se encuentre. Y en esta situación están las mujeres. Mujeres, voy a empezar por lo que debería ser el final de la presentación. Voy a comenzar por el impacto que produjo en una trabajadora del derecho, en una persona que intentó, al descubrir, ser aliada del colectivo, de las personas con discapacidad, ver a las mujeres con discapacidad. En un sentido negativo, como vamos a mostrar, para que cada uno conforme un sentido crítico de lo que es ser una mujer con discapacidad. Y en un sentido positivo de, por ejemplo, encontrarme con una mujer con discapacidad colombiana que tuvo que viajar seis horas y tuvo que hacer una dieta para poder soportar el viaje, porque los baños de los aviones, como sabemos, no son accesibles. Que era muy difícil en su país contar con un asistente durante las 24 horas. Aún creo que todavía no lo tiene. Y sin embargo, es un activista, es una trabajadora, ha sostenido su hogar y es un artista y es colombiana. Vamos a ver lo que es el colectivo Polimorfas. Estoy refiriéndome a Natalia Moreno, para nosotros la burulina. Y mostrar lo que, en nombre de ella, tantas mujeres con discapacidad en este país, o personas con diversidad funcional, están luchando por los derechos de género y por el paraguas de la convención. Y porque finalmente, este proyecto que ustedes tienen entre manos hoy, haya una conciencia nacional de que reporta una mejor calidad de vida para todos y todas, y un estatus de dignidad, de acuerdo a lo que, por otra parte, nosotros venimos siguiendo de los hechos constitucionales que esta corte constitucional que ustedes tienen, nos han guiado para América Latina durante tantos años. Esa es la anterior. Es simplemente así. Gracias por ver el video. 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 Es llamativo ver cómo en los documentos internacionales todavía no está visibilizada la mujer con discapacidad. El otro día estando en otro país, en otro encuentro, contaban, hacían una persona con discapacidad, una persona ciega, que está embarazada y que subió micro a un colectivo. Y una señora la mira, ve que tiene una discapacidad visual y le pregunta, ¿qué te pasó? Esto, digamos, estas son las barreras con las que nos encontramos. Esto, digamos, esto llevado a las políticas públicas, todavía sucede exactamente lo mismo. Las mujeres todavía se encuentran invisibilizadas dentro de lo que es la política pública. Y esto lo demuestra, por ejemplo, el plan estratégico del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer del año 2008 al 2011, donde aparece la problemática y la discriminación de las mujeres afros, la cuestión étnica, pero no aparece en este plan estratégico las mujeres con discapacidad. ¿Cómo resultaría, entonces, el tratamiento para mujeres y niñas con discapacidad? Quiero decir que nosotros, yo hoy estoy trabajando, presido un organismo que tiene asiento en el lugar de las garantías de un país, que es el Ministerio Público de la Defensa. Sin embargo, es un organismo intersectorial que está compuesto por tres patas del Estado y tres de la sociedad civil. Nosotros tenemos dentro del organismo la atracción de las personas con discapacidad psicosocial, en el caso nuestro, que hacen reclamos concretos en relación a sus derechos. Este organismo hace, nosotros monitoreamos todo el sistema que tiene que ver con el cumplimiento del Código Civil y el cumplimiento de la ley de salud mental en nuestro caso. Y entonces tenemos que monitorear y dirimir, hacer recomendaciones y dictámenes a nivel nacional, a nivel de todo el país. Y observamos, entonces, las circunstancias en las que todavía se encuentran niñas y mujeres solo por motivo de discapacidad, que es justamente lo que la Convención ha establecido. Uno puede tener una restricción a la capacidad jurídica por cualquier otra situación. Por ejemplo, por haber cometido un hecho ilícito y transitoriamente, momentáneamente, tener una restricción al ejercicio de la capacidad jurídica. Lo que nunca puede ser es por motivo de discapacidad. Cuando se habla de vivienda, cuando se habla de trabajo, cuando se habla de inclusión, sucede lo mismo a contrario, de manera positiva. No es que tener tanto temor de lo que va a pasar, nos parece, por lo menos por la experiencia, sino el temor está en cómo se incluyen en las políticas que un Estado ya tiene. Cómo se incluye en la vivienda, cómo se incluye en el trabajo, cómo se incluye en el ejercicio de los derechos personales. Resulta a veces extraño, en este país, las sentencias más hermosas para los que amamos el derecho, en materia de derechos personalísimos, la autonomía y el consentimiento informado de las personas, lo tiene este país. Y suena raro que se esté pensando que esas personas pueden ejercer derechos personalísimos de manera autónoma, pero a su vez pueden estar intervistas. Porque es decir, un poquito sí, un poquito no. Yo puedo tomar decisiones respecto de derechos personalísimos, pero no puedo tomar decisiones para la contratación, por ejemplo. Y esto es lo que la apuesta de todos ustedes hoy tienen y aparentemente lo estarían a punto de lo grande. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos los países? Por un lado, uno de los argumentos que se utilizan es que la convención del derecho a la persona con discapacidad tiene una obligación subsidiaria. ¿Y esto qué significa? Que primero que hay que agotar todos los recursos internos del país. En derechos fundamentales esto no es así. En derechos fundamentales la operatividad del derecho es la que debe de prevalecer. Pero las complicaciones que tiene el colectivo de las personas con discapacidad, los organismos de discapacidad, en general en los países es esta tensión, esta lucha permanente entre un derecho interno y el derecho convencional. Bueno, el ajuste razonable de los países es dar una prioridad a lo que nos hemos comprometido y es a este rango de supralegalidad que tienen las convenciones y tratados a los que los países se han ajustado. Algunas breves cifras para tener en cuenta. Por ejemplo, la CEPAR, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Señala la CEPAR que entre el 2000 y el 2011 la población que residía con alguna discapacidad en el continente ascendía a más de 66 millones de personas. Lo cual representa un 12,3 de la población regional, un 12,4 de la población de América Latina y un 5,4 de los países del Caribe. Y que la prevalencia de la discapacidad es superior en las mujeres que en los hombres. Cifras que, de acuerdo al Banco Mundial, serían aún mayores estimando el informe mundial sobre discapacidad del 2011. ¿Qué pasa en Europa? En la Unión Europea se calcula que existen 37 millones de ciudadanos con discapacidad y más de la mitad son mujeres. En Latinoamérica, más de un cuarto de la población total se encuentra afectada por situaciones de discapacidad. Sin embargo, no hay datos desagregados por sexo. Estas cifras tienden a aumentar por factores como el envejecimiento de la población, los accidentes, las mejoras tecnológicas y el aumento de la esperanza de vida. ¿Qué pasa en España, particularmente, ya que tenemos acá a las amigas españolas? Y las tablas estadísticas que fueron extraídas de una encuesta establecen que 2.037.397 mujeres con discapacidad que existen en el país, de las cuales 659.329, se encuentran en edad de trabajar. De ellas, solo 104.568 trabajan, o sea, solo el 15% trabajan. Y 51.762 están paradas, o sea, sin trabajo. El resto, es decir, las 502.999 mujeres, por razones muy diversas, nunca se han planteado acceder al mercado laboral. O sea, que del total de mujeres con discapacidad de 257.763, analfabetas hay un 12% con 44. 338.388, el 16% tienen estudios primarios. 54.228, el 2,67, cuenta con estudios secundarios. Y solo 31.760, el 1% tiene estudios profesionales superiores o universitarios. Quiero decir lo que impactó la reforma en la Argentina. Cuando a partir de la reforma, el Código Civil, y bajo el paraguas de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hubo que hacer ajustes razonables. Hoy, hay una norma específica, una resolución del Consejo de Educación, y también universitario, en que no puede haber ninguna imposibilidad de accesibilidad a la universidad, ni a la obtención de los títulos, por motivo de discapacidad. Esto no ha sido fácil. Tenemos casos jurisprudenciales, donde se les ha negado a las personas, o sea, cursaron toda la carrera, pero al momento de obtener el título, la normativa administrativa universitaria le negaba un título. Es un famoso caso, el caso Naranjo, que es un caso testigo de lo que estoy refiriendo. Pero lo cierto es que Argentina tuvo que hacer el ajuste razonable en materia de educación inclusiva, en todos los niveles de educación. Y acá lo demuestra Constanza, y entonces, mejor que ella, para poder decirlo. Uy, abarré. Señor, si me da una llorita. Acá, estoy detrás. Me he tomado un taxi. Con un poco de esfuerzo, subo al auto, digo la dirección y el chofer la arranca. Qué lindo día, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Andas paseando? ¿No? Trabajo, trabajando, soy psicopedagoga. Trabajo pensando formas para que otros puedan. Pobres, lo maté. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de cuatro años, yo hablo así, porque me duele la panza. Hablo así, porque cuando nací, tuve un paro respiratorio. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento, nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro. Que de poder, iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad, no te manda WhatsApp y le dice, prepárate, llevo en cinco. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad. Porque sobre lo que no se puede, sobre lo que no se puede, sobre lo que no se puede, no se puede construir nada. Y la persona, ¿saben cómo convive con sus dificultades? ¿Saben cuáles son sus deseos y sus temores? Si son chicos, respetan sus espacios de juego tan necesarios para crecer. Responder esas preguntas nos va a permitir saber lo que la persona necesita para hacer y hacer. Y así el mueble, en donde clasificamos los diagnósticos, nos va a quedar chico. ¿Por qué la persona siempre es mucho más que un diagnóstico? Bueno, si tuviera que definir entonces capacidad jurídica es esto. La persona no es un diagnóstico, no es una limitación. Y en todo caso, las políticas públicas deben tener este principio de interseccionalidad e interculturalidad. La interseccionalidad que va a evitar, es decir, que únicamente es por mujer, por persona con discapacidad, por sexo, por raza, por clase. Es toda la conjunción de discriminación en la que se asocia muchas veces a una mujer con discapacidad. Lamentablemente no hay más tiempo, había traído, queda de todas maneras el material acá, una experiencia que se está haciendo en Argentina de un programa de exterminación asistida. Porque esto se hace con libertades, esto se hace con desinstitucionalización, esto se hace con accesibilidad. Por ahí, no sé si es con tanto recurso económico, sino mirar el recurso que se tiene y reconvertir ese mismo recurso. Pero sí hay una condición, es que una mujer con discapacidad lo que es, es mujer, persona con discapacidad. Y la convención le garantiza el ejercicio de todos los derechos. Es decir, que una mujer puede ser madre y esa maternidad tiene que estar garantizada con accesibilidad y con sistemas de apoyo. Y esto es posible, esto es lo que estamos en este momento transitando en nuestro país, a pesar de contar con toda la normativa como para que sea una realidad. Porque la barrera más difícil es la barrera de la práctica, que a su vez va hacia la conciencia. Por eso me parece que esta actividad, las personas que están aquí presentes serán efectos multiplicadores para que este futuro, este amanecer que ustedes están teniendo con un proyecto de trabajo con un proyecto de trabajo con un proyecto de ley que va a reconocer el ejercicio de los derechos, le va a dar una nueva vida a un sinnúmero de personas que como decía ayer Sergio cuando fuimos a otra actividad, él quiere firmar su contrato de trabajo. Y él trabaja y quiere que le paguen a él y tiene una novia y capaz que desean o deciden casarse. Y como a todos, tendrán entonces la dignidad de riesgo frente a esa situación. No a todos los que hemos votado nos ha ido tan bien, no a todos los que nos hemos casado nos ha ido tan bien. Entonces es una cuestión de ponernos todos bajo el mismo techo, ¿no? Con esto dejo y muchísima suerte a la querida Colombia. Ahora, démoner la bienvenida a Almudena Castro, directora de la Fundación Aequitas en España, con su ponencia, Acceso a la Justicia y Discapacidad. El ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Buenos días. Agradecimiento, reitero los agradecimientos de Graciela, al Proyecto País, a la Universidad de los Andes, al Ministerio de Justicia, a Tatiana, a la Red Rundes, a todos. Me van a permitir que también de un agradecimiento especial a mi querido Federico y Salma, que han sido el activista que conocí hace un tiempo. No nos conocíamos físicamente hasta hace dos días, pero llevamos ya trabajando el tiempo juntos. Me van a permitir que haga una pregunta al auditorio. Me consta además que hay otro auditorio que nos ve en otra sala, pero no me van a poder contestar. De los que están aquí, ¿quiénes tienen formación en Derecho? ¿Me pueden levantar la mano? Ah, bastantes. Vale. ¿Personas con familias, personas con discapacidad? También bastantes. Vale. Es para hacerme más o menos una idea a qué foro nos estamos dirigiendo, porque me es más importante. Me da mucha rabia que se nos hayan ido los panelistas anteriores, porque querías... Ah, no. Algunos. Algunos, pero otros no. Porque quería hacer un llamado también a la necesidad de modificación legislativa, pero que con el cambio de la legislación no todo lo vamos a conseguir, al contrario, es cuando empezamos a trabajar. Esa es la primera decisión. Me ha emocionado fundamentalmente Betty, la madre de una persona con discapacidad. Y me hubiera encantado que hoy también hubiera estado... ¿Cómo se llamaba? Sergio. Porque es la voz de las personas con discapacidad, porque es él el que está reivindicando algo tan esencial como es el ejercicio de derechos. La obligatoriedad de la convención la tenemos absolutamente clara, pero se van a sorprender porque me da mucha vergüenza que me llamen experta. Porque no soy experta en nada, lo único es que soy una enamorada del ser humano y de la dignidad del ser humano, cualquiera que sea su condición, origen, procedencia, creencia. Porque la dignidad está por encima de cualquier cosa. En cualquier circunstancia personal, social, da igual. Pero tenemos sesudos hombres de derecho, en sesudas universidades, en mi país, no le pongo al ejemplo España y Europa, porque no somos ejemplo de nada en muchas cosas, que todavía niegan la obligatoriedad de la convención a nivel nacional. Es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque es algo sencillo. Es un tratado internacional ratificado por un país que cuando se integra en ese país tiene valor constitucional, te guste o no te guste. Por eso decíamos que esto no es una cuestión de que nos guste o somos muy buenos, o estamos haciendo políticas sociales, es una cuestión de derecho. Y estamos intentando defender el derecho y nos negamos a la aplicación o a la articulación del artículo 12 por el derecho, por la seguridad jurídica, y lo primero que estás haciendo es vulnerar el principio fundamental de jerarquía normativa. Segunda cuestión, el hecho de que cambien la norma no nos va a cambiar la forma en que ejercemos cada uno de los que estamos aplicando el derecho. Y eso es algo que es fundamental. Por eso cuando hablaba Betty de la toma de conciencia, todo operador jurídico, pero no solo operador jurídico, futuros operadores jurídicos, universidades, formadores, cualquier persona en nuestro día a día, tenemos que cambiar esa mirada. Y tenemos que verdaderamente creernos la convención. Muchas veces cuando hablo del artículo 12 o del artículo 13, de acceso a la justicia, siempre desde el sector de la discapacidad me dicen pero qué manía tenéis con el 12 y con el 13, los del mundo del derecho. ¿Y por qué? Porque yo de profesión soy notario. ¿Y por qué me ha fascinado Betty? Porque en el día a día de mi despacho es lo que recibo continuamente, la preocupación de una persona que tiene una persona con discapacidad, que vive con ella, y el día de mañana, si yo no estoy, ¿quién le va a brindar ese apoyo? ¿Cómo puedo articular, señor notario, un sistema jurídico de protección y de fomento de la autonomía sin incapacidad? Esa es la pregunta del millón, que me hacen continuamente. O la propia persona con discapacidad, que quiere ejercer un derecho. Os cuento un caso. Una persona en este caso tenía discapacidad psicosocial y no estaba interdicta, como se dice aquí en mi país, se dice incapacitada o modificada la capacidad. Y fue antes de la convención. Todos los del mundo del derecho tenemos que saber que haya modificación del código civil o no haya modificación del código civil y antes de la convención, perdónenme, la capacidad se presume siempre. Eso es un principio general del derecho. Ahí no tenemos que cambiar nada. Pero ¿qué ocurre? Que como históricamente hemos dicho que como consecuencia de un diagnóstico no tiene la suficiente capacidad de decisión, según no sé quién, se le retira la posibilidad de tomar decisiones. Y en este caso, era una persona con discapacidad psicosocial que quería hacer algo muy sencillo que es otorgar testamento. En mi país puedo otorgar testamento mayor de 14 años. Antenotario. ¿Qué capacidad se exige para otorgar testamento? La capacidad natural de entender y querer. ¿Podéis traducir eso? Cerramos los ojos y a mí si me pasa algo, ¿a quién quiero dejarle mis cosas? ¿Qué deseos quiero para el día de mañana? ¿Cómo quiero dejar este mundo? Creo que son preguntas tan sencillas que todos podemos contestar. Bueno, me vino una señora con discapacidad psicosocial y lo primero que me viene a ver al despacho es Mire, doctora, tomo todas estas pastillas. Ah, vale, muy bien. Claro, al... ¿Por qué os recomiendo que por qué el sector de la discapacidad nos mira a los juristas diciendo ¿por qué estás tan empeñada en el tema del artículo 12? Porque si no se consagra el ejercicio de derechos en la toma de decisiones y la posibilidad de ejercitar mi derecho con el apoyo que sea necesario, la persona queda absolutamente privada de su dignidad. ¿Qué hice con esta... con la... se llamaba María. Con María. Lo que hago continuamente trata a cualquier persona sin mirar la discapacidad. ¿Cuál es el miedo? Que me impugna en el testamento. Pero, ¿en realidad estoy teniendo miedo que me impugna en el testamento por mi responsabilidad? ¿O estoy teniendo miedo que me impugna en el testamento porque la voluntad de esa persona no se va a llevar a efecto? ¿Me explico? Porque lo que verdaderamente me tendría que importar como jurista es que la voluntad de la persona fuera válida y eficaz. Y como profesional del derecho que ejerce una función, asegurarme de que esa voluntad de la persona que se manifiesta delante de mí va a tener para ser válida, va a ser eficaz y nadie la va a poder cuestionar. Además de cualquier tipo de responsabilidad que me puedan exigir. Otro de los casos que tuve y por qué nos empeñamos tanto en el ejercicio de la capacidad jurídica, en el ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos. Persona, en este caso, estaba interdicta. Fallece su madre. viene el viudo y tres hermanos y una fundación tutelar que ejerce la tutela de la persona que ya está incapacitada. ¿Les parece normal, o os parece normal, que algo tan importante como es una sucesión de un familiar pase sin que la persona se entere? A mí no me parece normal. Porque esta persona sabe perfectamente y ha tenido la pérdida de su familiar. Pero todo el mundo jurídico alrededor, si recibe, no recibe, cómo recibe, qué hace, qué no hace, qué explicación hay, no la recibe porque está interdicta, porque no es necesario, porque se le llega esa posibilidad de decisión. Al estar ya interdicta y no tener modificación del Código Civil todavía en España, la solución que dimos y todo operador jurídico a día de hoy tiene que aplicar la convención en su día a día, ¿cuál fue? Lógicamente firmó también la entidad tutelar, pero la primera persona a la que le expliqué el documento que estaba llevándose a efecto es a la persona con discapacidad y os aseguro que me expliqué y me hice entender. ¿Por qué? Hay que ponerle tiempo. Yo traduzco el mundo jurídico en mi día a día a cualquier ser humano que se acerca a ejercitar cualquier tipo de derecho. ¿Qué ocurre? Que nos empeñamos tanto en el artículo 12 porque es la pieza clave para que cualquier otro artículo y cualquier otro derecho pueda ser ejercitado. ¿Por qué decía que me hubiera gustado que hubiera permanecido todo el panel anterior? Porque cuando hablamos de acceso a la justicia del 12 y el 13 van ligados no solo estoy pensando en jueces y tribunales. Es una manía que tenemos jueces, tribunales y personal de la administración. No. Poder ejecutivo y poder legislativo forman parte de justicia. Poder legislativo no puede promulgar ninguna ley que no pase la mis de la convención. Y en mi país pasan. Se aprueban leyes sin pasar el tamido de la convención. Una de ellas el aborto. No estoy hablando de aborto sí aborto no. Estoy hablando de que nosotros en nuestro país tenemos un mayor plazo si la persona es decir si el feto tiene discapacidad. Y se ha aprobado con posterioridad a la convención. ¿No debería de ser el mismo plazo? ¿O por razón de discapacidad hay una discriminación? Es una pregunta que la nace. Y se aprueba. Y no pasará algo. Personal de la administración jueces por supuesto. Fiscalía defensoría abogados en ejercicio y los notarios ¿dónde estamos? En la seguridad jurídica preventiva. ¿Y qué me pasa en mi día a día? Que veo como el ejercicio de derechos se impide solo por razón de discapacidad. ¿Qué miedo tenemos? ¿Qué miedo tenemos los juristas? Porque en mi país hay una estamos ahora mismo en proceso de reforma también hay un anteproyecto presentado en las Cortes en España entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Llevamos hablando de este tema 10 años. Ha cambiado muchas cosas y intentamos cambiar conciencias pero la promulgación de la ley general de adaptación del ordenamiento jurídico español a la convención a que suena bien. En el 2011 en el informe del Consejo de Estado literalmente se dice como el artículo 12 y el ejercicio de la capacidad jurídica es un melón que no queremos abrir porque puede generar muchos es muy difícil lo dejamos para luego traducido vulgarmente. Texto refundido de 2013 sobre los derechos generales de las personas con discapacidad lo mismo hace adaptaciones en materia de administración seguridad social etc. el meollo que es el artículo 12 no lo toca. El proyecto que tenemos en Ciernes a mí particularmente se queda corto. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que estamos diciendo? ¿Cuál es el miedo que tenemos los del mundo del derecho? La seguridad. Y en la sana seguridad se han cometido grandes atrocidades. ¿Hay que dotar de seguridad jurídica el ejercicio de derechos? Por supuesto. Pero ¿cuál es el motivo? Que se respete la voluntad y la preferencia de la persona. Que tenga validez eficacia. No solo por una cuestión de responsabilidad. Entonces ¿qué veo yo en mi día a día? Que por un acto jurídico uno de trascendencia patrimonial la solución única que da nuestro ordenamiento jurídico es la interdicción. Es decir la vida de una persona con discapacidad fluye generalmente con su día a día con los apoyos familiares con los apoyos informales pero desea comprar una casa le toca heredar desea hacer testamento desea 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 testamento no porque no puede ser objeto de interdicción desea casarse tampoco es personalísimo se puede casar a pesar de estar interdicto pero por un acto jurídico y lo que es peor que también me corroboró que pasaba aquí en este país que por obtener una prestación social se incapacita eso ha pasado en mi país también y ha pasado y no distinguimos el ámbito social de las prestaciones que corresponden a la administración pública y el ejercicio de un derecho por parte de una persona me dirán apoyos el ejercicio de derechos con apoyos que es la capacidad de obrar claro a nosotros nos han formado jurídicamente con capacidad jurídica y capacidad de obrar capacidad jurídica soy titular de derechos es decir tengo una botella de agua es el derecho de propiedad y la capacidad de obrar es el ejercicio del derecho de propiedad a comprar vender etc entonces todos los seres humanos tenemos capacidad jurídica por supuesto el cambio de la convención es no me puedes modular el ejercicio de mi capacidad jurídica que es la capacidad de obrar solo por razón de discapacidad ni por motivo único de discapacidad porque creas que mis decisiones van a ser peligrosas erróneas o que no van a producir el efecto jurídico que se desea eso es un cambio para un jurista a nivel de derecho civil es un cambio radical yo cuando me leí la comisión en el año 2006 no daba crédito no daba crédito pero a día de hoy y con 10 años ya no sé han cambiado muchas cosas recién llevamos ya muchos años trabajando en esto y llevamos ya muchos años haciendo el cambio de la toma de conciencia yo estoy deseando que mi código civil se modifique pero no todo va a llegar con la modificación del código civil porque uno de los peligros que tenemos en mi país es que es el mismo perro pero con distinto collar no sé si cuando en el fondo no ha cambiado si es verdad que la regulación del código civil que se plantea y que se va a someter a aprobación de las cortes hace referencia a la imposibilidad de negar la capacidad jurídica en sentido amplio que comprende la jurídica y la de obra la capacidad de ejercicio y que todo el ser humano tiene la misma capacidad jurídica en igualdad de condiciones pero me sigue utilizando términos como la curatela la curatela en España no es siempre se ha concebido como un complemento de capacidad pero exigía una incapacitación es decir me ponen el sello o la estrella de David soy incapacitado y no tengo capacidad de gobernarme ese sello o estrella de David lo quitan pero lo que ocurre es que siguen utilizando el término de curatela digo solo Dios mío siguen utilizando el término de curatela con lo cual necesito que se cambie y se modifique el que administra la justicia la capacitación de los que administran la justicia este cambio de mirada a mi en mi país muchas veces me llaman la loca del artículo 12 porque verdaderamente a ver es que en el mundo yo como jurista de verdad o sea me niego a ver todo lo que veo en mi despacho y que no haya otra solución jurídica para un ser humano que es que le tengan que interdictar entonces ¿qué hago? ¿qué hacemos en mi país? buscar alternativas y el notario tiene la obligación de buscar alternativas a la incapacitación porque supuestamente somos especialistas en derecho privado ¿verdad? y si el derecho privado está al servicio de la persona ¿de qué me sirve a mí el de código civil si no está al servicio de la persona? ¿y cómo me devano los sesos bien por vía de testamento bien por vía de donaciones bien por vía pero en el ámbito personal ¿os dais cuenta que siempre estoy hablando de patrimonio? que es el miedo que tiene nuestra regulación del código civil ¿cómo garantizo la toma de decisiones en cosas tan sencillas como es donde quiero vivir donde quiero residir que como comentaba Betty en su intervención es la esencia de todo ser humano ¿no sería posible articular vías y alternativas para que cada uno de nosotros desde el punto de vista de nuestra libertad y el respeto de nuestra autonomía y con la seguridad jurídica que sea necesaria por supuesto con la intervención bien de la autoridad judicial bien de la autoridad notarial permitir que el ejercicio de derechos con apoyos sea verdaderamente una realidad el problema es que la convención nos habla de ejercitar derechos con apoyo pero no nos define el apoyo ¿por qué? porque el apoyo es una construcción individual para cada ser humano en el momento en que tengamos listas tasadas de apoyo la hemos fastidiado ¿eh? el apoyo depende de qué y para qué el apoyo para hacer testamento no es lo mismo que el apoyo para firmar una compraventa el apoyo para comprar una entrada de cine no es lo mismo que el apoyo para decidir donde quiero residir pero toda esta configuración jurídica de lo que es el sistema de apoyos tenemos el reto nosotros delante de nuestras narices de llevarlo a cabo pero no solo con lo que es una estructura una regulación jurídica de código civil sino sobre todo como decía Betty con un cambio y toma de conciencia porque también me he encontrado con familiares de personas con discapacidad que han venido al despacho y que han dicho yo querría tengo tres hijos uno tiene discapacidad me han llegado a esconder la discapacidad a día de hoy esto sigue pasando supuestamente somos un país europeo pues me he enterado que tenía un hijo con discapacidad y yo soy de las que indago soy de las que indago hablo escucho digo tal se tiro media hora con ellos tres cuartos de horas y luego vino la hermana y me dijo mis papás no le han dicho que tienen un hijo que tengo un hermano con discapacidad psicosocial digo perdona digo es que entonces hay que hacer la cota eso el testamento cambia radicalmente ah les hice volver venga ¿por qué me lo esconden? no porque eso en el 2018 sí necesitamos que el cambio de las estructuras jurídicas se realice no solo por el mundo jurídico sino fundamentalmente también con el apoyo de las personas con discapacidad necesitamos que los congresistas que a lo mejor no tienen tienen ese miedo propio a qué va a pasar les pongo un ejemplo las mujeres no votábamos si pensaban que íbamos a a ejercitar el derecho al voto y el mundo se iba a ir al declive hasta el año 75 como comentaba con María José la mujer necesitaba el consentimiento del marido para firmar cualquier tipo de contrato tampoco lo hemos hecho tan mal cuando nos habéis dejado solas ¿no? lo mismo pasa con las personas con discapacidad lo que ocurre es que tenemos una tradición jurídica muy fuerte que tenemos que combatir pero combatir con argumentos con argumentos sociales y con argumentos jurídicos no pasa nada cualquier cuando hablo con mis colegas el miedo siempre es me van a impugnar me van a impugnar me van a impugnar perdona me van a impugnar cualquier escritura cualquier escritura que yo autorice me puede ser objeto de impugnación ¿por qué tienes miedo cuando hay una persona con discapacidad delante? ¿por razón de discapacidad? porque prejuzgas que la capacidad de decisión es distinta es así los principios generales del derecho permiten que las cosas se articulen sin que haya tanta preocupación ni intrascendencia o sea tanta repercusión jurídica o económica como consecuencia de nosotros por ejemplo les pongo un caso porque además es que el procedimiento de incapacitación de verdad se hace para proteger pero no protege tanto y les ves dos ejemplos fallece una persona sin hijos solo con sobrinos en una ciudad de España esta persona fallece sin testamento termino rápido con estos dos ejemplos para demostrar a los juristas que no protege tanto la interdicción que ese es mi afán ese es mi deseo dado que estoy en sede universitaria por favor los que os estáis formando devanaros los textos para que verdaderamente el derecho sirva a la persona si el derecho no sirve a la persona no tiene sentido primero segundo el caso de que no protege dos supuestos fallece una persona con un montón de deudas no tenía testamento los herederos por declaración de herederos son los sobrinos sobrinos que son siete seis sin discapacidad y uno con discapacidad los que no tienen discapacidad pueden ir al notario y renunciar a la herencia el que tiene discapacidad que oye que llevaba una vida normal y corriente en su casa con su trabajo con su vida con su normalidad va al notario a renunciar a la herencia es que además primero no está interdicto segundo cuando una persona requiere renuncia a una herencia se entiende que el código civil regula y dice que requiere autorización judicial el tutor para renunciar a una herencia los acreedores del sujeto fallecido imaginaros como estaban y se encuentra es para proteger procedimiento de incapacitación y se encuentra con que le demandan judicialmente para que acepte la herencia los otros seis sin discapacidad ya se había librado del muerto por decirlo de alguna forma el que tenía discapacidad no se había podido librar de recibir un activo negativo se encuentra con una demanda por parte de los acreedores de que acepte renunciar a la herencia y segundo una reclamación judicial de cantidad ¿sabéis cuánto se tarda en mi país en un procedimiento de incapacitación? seis meses siete meses ocho meses un año para un acto que es la renuncia de una herencia que solo es negativa tengo que poner en marcha un procedimiento de incapacitación donde solo lo incapacitan por un diagnóstico médico sin importarle la realidad social que tiene esta persona lo que verdaderamente puede ejercitar y no y después tengo una reclamación de cantidad tres acciones porque es que es incapacitarlo después pedirle la autorización judicial y lo después otro procedimiento ¿cómo se solucionó? sin modificar el código civil se le nombró una figura que era la guarda de hecho para un acto concreto ¿quién ejercía de apoyo? la familia en este caso era la madre la persona con discapacidad firmó la renuncia con una guarda de hecho nombrada judicialmente y en esa guarda de hecho nombrada judicialmente que no se le declaró incapaz que se le hizo autorizarle al guardador de hecho a la renuncia de la herencia y a esta persona no será incapacitada o sea en su vida y por lo menos se le ha establecido una verdadera protección de la que verdaderamente es necesaria no de la que a mí no me den tanta protección de la que no necesito no sé si me explico y siguiente caso persona con discapacidad que vive con su madre la madre fallece vive con un contrato de alquiler en la legislación española al vivir juntos el hijo con discapacidad tiene derecho a colocarse en el lugar del contrato de arrendamiento de la madre va a hacer una notificación y se le niega la capacidad porque lleva la discapacidad en la cara tiene un plazo de dos meses para notificar su voluntad de quedarse en el contrato ¿qué? el incapacito eso es para protegerle ¿verdad? o lo que necesita es ejercitar un derecho sin necesidad de que le cambien su estatus jurídico también se solucionó sin necesidad de establecer una modificación de la capacidad conclusión necesitamos la reforma del código civil por supuesto pero también necesitamos sobre todo que los juristas cambiemos el chico por mucho que nos cambie el boletín oficial del estado si seguimos aplicando las nuevas normas con la concepción médica anterior vamos a seguir igual por motivos de tiempo las preguntas se van a realizar al final del evento las personas de país van a seguir circulando por todo el auditorio recibiendo sus preguntas en los papelitos ahorita vamos a dar un receso de 10 minutos en el que hay un refrigerio subiendo las escaleras pero antes vamos a dar un espacio para que esté a bajar a medio de un espacio no, simplemente pues agradecer a quienes intervinieron anteriormente como vemos que hay bastantes preguntas unas muy profundas digamos sobre los términos del proyecto y su implementación además de buscar un espacio al final lo que estamos viendo con países que vamos a buscar un espacio alterno probablemente en un par de semanas para podernos sentar con algunas personas que tienen dudas concretas trabajarlas sobre el proyecto digamos una reunión realmente de trabajo y las conclusiones que salgan de ahí nuestro compromiso sería transmitirlas a los congresistas que están trabajando el tema creo que es la forma porque por efectos de tiempo es imposible digamos que referirnos con el detalle que merecen las diferentes preguntas en este momento entonces pues los invitamos al receso y ya continuamos para eso les pido que los interesados contacten a las personas del país o del ministerio ellos les van a dar un correo electrónico para que nos manifiesten su interés en participar en ese espacio gracias